Me cuesta olvidar Tu aliento, me cuesta olvidar tu aroma Despacio me clavas en el pecho, tus besos te rozan Amarte fue amar en el cielo, perderte es la cruz que llevo Que no se puede es que mi boca no te perdona Quizás, te olvides de mi Y quizás, alguien borrará mis besos Quizás, quien vive en tu piel no sé Mas yo nunca te olvido, vives dentro de mí Jamás, te podré olvidar Me cuesta olvidar tu aliento Me cuesta olvidar tu aroma Despacio me clavas en el pecho, tus besos te rozan Amarte fue amar en el cielo, perderte es la cruz que llevo Tantos apuntes que mi boca no te perdona Oh, quizás, te olvides de mi Y quizás, alguien borrará mis besos Quizás, quien vive en tu piel no sé Mas yo nunca te olvido, vives dentro de mí Jamás, te podré olvidar Quizás, te podré olvidar Quizás, te olvides de mi Y quizás, alguien borrará mis besos Quizás, quien vive en tu piel no sé Mas yo nunca te olvido, vives dentro de mí Jamás, te podré olvidar Te podré olvidar